Hermanos, bienvenidos una vez más a su podcast muy muy favorito, muy fuerte lugar En su último, última edición de este Mundial Qatar 2022 Que ha sido un gran Mundial, un Mundial espectacular en cuanto al final, ¿no? Lo que pasó al último y obviamente hay varias cosas que sí han estado muy chingonas Otras que han estado muy feas y aquí lo vamos a platicar ¿Por qué? Porque yo lo viví, yo fui a los estadios Que se jugaban los partidos uno por día Incluso en alguna ocasión llegué a ir a dos Pero solamente trabajaba en uno Y en el otro pues ya nada más iba a echar el desmadre y a ver partidos Que eso es algo muy bueno que se pudo acá, el poder ver partidos Y aquí les voy a decir las cosas que yo vi Con base en lo que vi en los otros Mundiales Ya fui a Brasil, ya fui a Rusia Vine a este completo Este es el primer Mundial que voy completo Y quiero pues platicarles cómo fue mi experiencia De qué es lo que se vio por acá Y bueno, también la serie de podcast que sacamos por acá Espero que les haya gustado mucho Todo referente y encaminado a la selección mexicana Al Mundial, al fútbol pues de nuestro país Y algunos mitos y verdades también que nos dijeron algunos exjugadores Y figuras muy, muy cabronas de el fútbol Si ustedes no han podido ver o escuchar los podcasts Bueno, pues por favor, dense una vuelta por ahí por Spotify Ahí lo pones mientras están en la chamba O también se pueden ir a YouTube y ahí lo pueden ver también o escuchar ¿Vale? Entonces, comenzamos Bueno, primero que todo Primero que todo, amigos Quiero platicarles sobre mi función acá Mira, yo en un inicio vine con una madre que se llama Road22022 2022, ¿no? Es, o sea, la cuenta en español de el previo al Mundial Y bueno, ya en el Mundial pues solamente los 30 días que dura el Mundial Pero a mí me llamaron y me dijeron Güey, queremos hacer cosas contigo referente al Mundial Que enseñes la ciudad, que enseñes lo que hay, lo que no hay Este, cómo va, que nos digas, o que le digas a tu público Cómo se siente en las previas al Mundial Lo que hay y todo, ¿no? Bueno, pues chingoncísimo Obviamente acepté Obviamente fui como el embajador de esa cuenta en México Y después se me acercó Televisa Y me dice Güey, ¿qué pedo? ¿Te rifas con nosotros? ¿Haces la mejor crónica? Y bueno, déjame, les cuento rapidísimo El productor que me trajo acá De todo este pedo del Mundial Suele hablar mucho sobre Como ideas y es muy pasional, ¿no? Como muy sentimental Y es que a mí me encanta el Mundial Porque el Mundial es esto Y tú eres una persona que Que sabes y le gusta Y que le apasiona y así, ¿no? Y le digo, a ver, pero, o sea Llevamos como 35 minutos, 40 platicando Y me dice Entonces, ¿cómo ves? Ajá Pero, o sea, ¿qué quieres que vaya a hacer? O sea, comedia No, 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 no Comedia no Y yo, o sea, cabrón ¿Entonces qué? No, la crónica Ah, ah, ah Dije, madres, qué cabrón, ¿no? O sea, porque Me pareció algo Demasiado Bueno, ¿no? Para mí El poder estar en un Mundial Y estar en un evento súper importante Y que Las dos personas O las dos empresas Que me hayan contratado O contactado Haya sido Para otra cosa Que no es comedia ¿No? O sea, era para Enseñarles el Mundial Enseñarles Como el pedo Del partido De cómo se vive De No sé Algo les gustó en mí A estos dos entes Totalmente separados E independientes Uno del otro Que Que no era comedia, güey Que era el Güey Nos gusta cómo muestras Lo que Lo que pones en los videos Y Y dale, ¿no? Eso es lo que queremos Pues bueno Entonces Yo ya estaba más que puesto Para venir a Qatar Fue el Mundial En donde mejor He estado De Cualquier Cosa Pero Eso no me Impidió El poderme dar cuenta De todo lo demás ¿Por qué? Pues porque platiqué Con un chingo de gente Este Vi otras personas Que estuvieron En mejor situación Que la mía Otras que estuvieron En mucho peor situación Que la mía Pero bueno Empezando Por el país Vámonos ya rápido A los puntos ¿No? ¿Qué chingados quieren saber? Pero un contexto ¿No? Para que ustedes supieran Cómo y por qué Pasan las cosas ¿No? Entonces yo vengo a Qatar Y pues yo Yo pensaba Lo que muchos pensaban ¿No? En un inicio Hoy en día Ya escuchando incluso Ahorita el podcast Seguramente ustedes Ya saben muchas cosas Que fueron mentiras Y otras que fueron verdad Una de esas cosas Era las restricciones ¿No? Más súper Restrictivo El país Y la madre ¿No? Yo vine con mi novia Que una de las cosas Más cabronas Que se suponía Que pasaba acá En Qatar Era pues Que tenían que estar Tapadas las mujeres ¿No? Y bueno Creo que todos los que Escuchan esto Y están viendo esto Vieron un montón de gente La novia del mundial La de Croacia No sé si la vieron Veanla Este Pero güey En Bra Y pues Ahora sí que mostrando mucho Con Scott ¿No? Y un montón de Influencias de todo el mundo También Súper guapas Y mostrando Pues Mucho más Que a lo mejor En sus países ¿No? Pero con motivo del mundial Y nadie les dijo nada ¿No? E incluso creo yo Que el mismo país Lo promovía Güey Así como de Ven Ven como no les decimos nada Pero Sí Obviamente hay lugares En donde sí tienes que ir Más como cubierto Incluso hasta los hombres No pueden ir de short A algunos lugares Pero es más No por la religión Sino por la La elegancia La etiqueta ¿No? El que no puedes ir a algún restaurante Y traes short Como en otros países también Como en México También llega a pasar eso Pero Aquí hay muchos lugares En donde no puedes estar así En cuanto a Escotes O shorts O cosas así En biblioteca En la biblioteca De acá Un día no nos dejaron pasar Porque yo traía shorts En la biblioteca Güey Y este Obviamente también En las mezquitas Este En lugares así Como religiosos No dejan pasar No dejan pasar Con esa vestimenta Pero yo creo que Ese fue un gran Perdón Es que ando Medio con alergia Pero bueno Este Un gran mito Que se tumbó ¿No? La vestimenta Creo yo Que la vestimenta No afectó No afectó En lo absoluto Podías usar Máscaras Todo mundo Pudo grabar A quien querías grabar O lo que querías grabar ¿No? Obviamente no le ponías La cámara en la cara A una local ¿No? Por así decirlo O un qatarí Pero güey Tú estabas en el ZUC O en donde fuera En el centro comercial Y estabas grabando Y nadie te decía nada ¿No? Ellas Ellas muchas veces Se agachaban Y eso era lo que hacían Pero nadie te decía Ay no, no, no Baja la cámara O borra ese video ¿No? No pasaba Más que los policías Cuando estaban pasando cosas Pero ahorita vamos Vamos a ese punto ¿No? Este Los estadios Los estadios Espectaculares La verdad es que Muy buenos Salvo el aire acondicionado Se pasaron de lanza Un chingo de gente Se enfermó Entre que No mames Obviamente Mucho contacto Con demasiadas personas Que eso Es inevitable En el mundial que estés Pero Agrégale Que traían el aire acondicionado Como si fuera El Walmart Güey ¿No? O el Sam's En la zona de los De los Refres Güey Que entras y Oh la madre Güey Te estás congelando O sea Entrabas al estadio Y ay como que Está fresquecito ¿No? Y de pronto Ay yo estoy frío Y ya en el segundo tiempo Güey Había gente que Que estaba Con los brazos Adentro de la playera Güey Este Gente que llevaba Ya chamarras Porque ya sabían Yo llevaba chamarras Porque yo Yo ya era experto ¿No? En la final Chingo de gente Con chamarra Porque el USAID También tenía mucho Air acondicionado Fuerte ¿No? Entonces El aire acondicionado Pues no está chido ¿No? Eso no estuvo bien La infraestructura del estadio Muy chingona Los accesos Muy buenos Salvo En los partidos Más concurridos No No concurridos Los de Marruecos Específicamente Los de Marruecos Sí estaban bien culeros ¿No? Cuando Cuando Este Ibas La policía La neta Te trataba mal Y este Y también Los marroquíes O sea No se daban a querer tanto ¿No? O sea No es como que Ah pues por eso Es la policía Sí Pero sí un poco ¿No? La policía Sí era muy Muy pesada Con los marroquíes Y los marroquíes También eran muy 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 pesados Con el mundo ¿No? Entonces Este Tenías que irte Muy Con mucho cuidado Pero de ahí en fuera Bien El primer partido De toda la De todas las elecciones Que Pues iban Iniciando Todos los De seguridad Los de la organización Es caótico O sea Nadie sabía nada Nadie sabía hacer las cosas Pero bueno Ya Después del segundo partido Güey Súper bien O sea El tercer partido Este Bien Después de la fase de grupos También bien O sea Creo que Pues sí Nadie había trabajado De lo que estaba trabajando Que eso está Muy cabrón ¿No? Por ejemplo En México Pues güey Hay un chingo De conciertos Fórmula 1 Fútbol Pero acá No mames Se trajeron gente De todos lados Y la gente Y la gente que estaba acá La enseñaron a hacer Lo que empezó a hacer En este mundial ¿No? Entonces Este No se justifica Pero se entiende Se entiende que Por qué estaban Haciendo tan Tan mal Al inicio ¿No? Este El ambiente El ambiente Puta Ahí les va Ahí sí Se mamaron Haz de cuenta Que El estadio Le pongo un 9 Y el ambiente Le pongo un 6 y medio 7 ¿Por qué? Porque la neta El alcohol Sí hizo falta Pues hay que evaluar Cómo somos Como sociedad Cómo que el alcohol Que no te diviertes Sin alcohol A ver Yo ni siquiera Llego a tomar En los estadios ¿No? Pon tú De las De 10 veces que voy 4 Tomo Y poco Y de las 10 veces Que doy Que voy Una y media Me empedo Así chido Entonces Era muy pocas veces Pero Las demás personas También ponen ambiente Hay veces que tú No tomas en lo absoluto Pero wey Todos andan Ambientados Enfiestados No necesariamente Alcoholizados Este Mal O sea De que se andan Vomitando Y ahí Tirados en el piso ¿No? Ambientados Cantando Felices ¿No? Eso Faltó Muy cabrón Pero ok Va Quitémosle El alcohol ¿No? Que todos Pudiéramos Divertirnos Sin alcohol La comida La comida Los primeros partidos No había nada Después ya Hubo bien Comida Pero Lo más rico O lo más Aceptable Era una hamburguesa Que Que wey O sea La hamburguesa No No estaba buena Wey ¿No? Y de ahí Unos Unas zanahorias Picadas Con Hummus No No mames Wey No horrible Wey Y refresco Refresco y agua Pero O sea Hay muchos tweets Que dicen ¿Qué? No pueden estar 90 minutos Sin estar tomando A ver No son 90 minutos Son Como una hora Antes del partido 90 minutos Y una hora Después del partido De aquí a aquí Llegas a lo mejor Al lugar A donde estabas O donde está el ambiente O de De tomar ¿No? Ok No puedes estar Sin eso ¿Qué? No puedes estar 90 minutos Sin comer No te puedes ir comido Puta Wey No wey También te gusta estar ahí O sea También está chingón El poder ir Y comerte algo rico Al estadio O Tienes muchas actividades Y llegas al estadio Con hambre Porque Es un Es un mundial En un mundial Te la pasas Este Con otras personas Te Aparte caminabas muchísimo Que ahora voy a eso Y luego no podías comer Algo bueno No mames No Estaba cabrón Entonces Ya no podías ni tomar No podías comer Luego con frío Entonces el ambiente O sea Si hubo buen ambiente En la final Hubo un ambientazo Con todo esto que te digo Que si hubiera existido No mames El ambiente hubiera estado Pasado Pasado De verga En los de México En todos Terminaba el partido Y esa es la otra Esa también le pongo Un tache Una tarjeta roja Caminar Caminabas Un madral Un madral Porque A veces tenías que ir A camiones Entonces Te ponían así Las Las Vallas Para que la La cola se fuera Disolviendo Disolviendo Y pudieras Llegar al metro Y el metro Este Pues ya pudieras Entrar Y no hubiera Tanta gente Entiendo Porque Ahora voy a eso Porque pues El transporte Que se usó Fue el metro Y no hubo Ningún pedo Con eso Pero si Eran unas Caminatas Cabronas Para la gente Que tenemos Personas Que no pueden Caminar bien Es de las primeras Cosas que nos Que nos fijamos E incluso Incluso tú Estás cansado Estás en óptimas Condiciones Físicas Pero No mames Tienes que caminar De pronto Kilómetro y medio O sea Unos Veinte Veinticinco minutos Porque aparte Hay un chingo De gente No, no, no Entonces Eso sí Aparte del ambiente Que te digo Vas cansado Vas cansado Vas con hambre Vas con Este Vas sin Tomar algo Con frío Puta Entonces Ese ambiente Así picaba ¿No? Picaba Este Muy cañón El ánimo Pero bueno Eso es algo Que no No estuvo chido Ahora Le transporte Diez De diez La verdad Transporte God Eh No se pagaba nada Que eso pasa En muchísimos Lugares ¿No? En Juegos Olímpicos Pasa también En En los mundiales No se pagaba Pero Deja tú Que no se pagaba Güey El metro Súper limpio Súper limpio La neta Pues sí Aquí Hay mucha gente Que huele Culerísimo Pero No era tan No era tan común Que siempre te tocara Gente así Y Lo único Que olía mal Era alguna persona Podía sumarse El olor Del metro El que estuviera Hubiera basura ¿No? Y eso no existía Solamente alguna Que otra persona Que olía mal Pero bueno Eso Eso como lo va a controlar Eh Pues este El mundial ¿No? Que debe sobrar A ver Pues Va Así En los En los tornillos Que les pongan Desodorante Esa es la única manera Pero De ahí en fuera Pues güey El metro Increíble Súper Buen transporte La neta Muy chingón Ibas de un lugar A otro Súper rápido Los camiones También súper limpios Pero el aire Sí se pasa En los camiones Era lo peor Eso sí era un congelador Tenías que llevarte Unas cobijas De tigre Para Para no estar Muriéndote de frío Porque ahí sí O sea Sin mamada Estaban luego Como a 12 grados 12 grados No mames O sea Muy frío Muy frío Y luego Vienes de afuera Que estás como a 25 26 No mames O sea Te 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 lavas Pero bueno Este Ahí En esa En el metro 10 de 10 Güey El Las caminatas Estaba culero El ambiente 7 ¿No? Como les dije Los estadios 10 La comida Y la bebida Y todo eso Pues cero güey La neta Muy mala Muy Muy excepcionante ¿No? La seguridad Neta Está cabrón Qatar En ese aspecto La seguridad Súper Súper Buena Ojo No quiere decir Que a lo mejor No te puedan robar Pero A las personas Que conocí Que algo se les perdía O algo Como que se los habían robado Lo recuperaron Se nos perdió Un celular A mi no A otra persona Se nos perdió Un celular En el Qatar Ecuador En el Qatar Contra Ecuador El partido inaugural Amigos Lo encontró O lo reportaron A la policía El día de la final El día de la final Hablaron de nuevo Y Aquí está el celular Ah no mames Pasaron por él Listo amigos En la seguridad La neta Estaba muy cabrón Ese pedo Hicimos un video De mamada Se nos caía la cartera Y ya te la devuelven Bueno Eso no es como Que hay que seguro ¿No? Este Pero Si habla De un rollo De honestidad Chido De mucha gente De por acá Este ¿Qué más pasó De seguridad Que Iba a decir Una madre Bueno El chiste es que Nos fue muy bien En eso Ah Fuimos a algún parque De diversiones De acá Dejamos las cosas En un lugar Wey Nuestro celular Así de pum Y íbamos A los juegos Y de pronto Nos dimos cuenta De que A la madre Wey Estamos dejando El celular aquí Wey O sea Pero ya era natural Ya era como Pues Wey Estamos en Qatar Wey ¿Qué? ¿Nos van a robar? Pues no ¿No? Entonces Eso estuvo chido Eso la neta Estuvo muy fregón Muy bien 10 de 10 En seguridad Ahora Los precios Wey Los precios Decían que Que iba a estar Muy caro Wey No La neta es que Siempre lo he dicho Y siempre lo voy a sostener El torneo más caro Al que yo he ido Ustedes dirán Ay Los olímpicos Ay El mundial Copa oro Es lo más caro Que hay Lo más caro que hay ¿Por qué? Porque a un partido De copa oro Este Hay muy poca gente Que llega a ir Y por eso a lo mejor No lo sabe O sea Vas a un partido De copa oro Y chido Pero dos Tres Quédate al torneo En Estados Unidos No mames Es carísimo El hospedaje La comida más barata Llegan a ser Los McDonald's ¿No? Y Cuesa una lana Y comes mal un mes Y aquí Si podías comer algo Un poco más sano Y más barato De pronto Había gente Que le preguntó Oye güey ¿Cuánto comes? No mames Me comí un shawarma Güey Y todavía me queda Y todavía me queda La mitad Del shawarma O del shawarma Este Y me costó Seis reales Güey O sea Treinta y cinco pesos Treinta y ocho pesos No mames Súper bien La neta De precio Muy bien Había mucha posibilidad De poder ir a los partidos Eso estaba muy cabrón Eso estaba muy bueno El poder ir a los partidos Este Había veces Bueno Al inicio había cuatro partidos por día Y hubo gente que iba a dos Sin pedos Había gente que De pronto Esos dos Los elegía Muy pegados El uno con el otro O sea Terminaba uno Y tenía que ir al otro Ahí sí mamaba Porque Les vuelvo a comentar Las caminatas Y luego subirte Al tren O al camión No mames Ibas apretadísimo Y apenas Entrabas Llegabas Rayando Pero si Si dejabas un partido Entre uno y otro O sea Unas tres horas Entre un partido y otro Llegabas perfectamente Al otro Estadio Si te gustaba el fútbol O si te gusta el fútbol Este mundial Fue muy Muy chingón O sea Creo yo que Muchísimas personas Vieron un chingo de partidos Yo En Rusia Vi Cuatro partidos Los tres de grupo Y el cuarto partido de México No ¿Cuál? ¿Cuál? No es cierto No es cierto No es cierto Vi tres Los dos primeros Y el de Suecia Contra México Era en Ecaterimburgo Que es una O sea Imagínense que donde estaba Ahí Dentro de Rusia En el mismo país Eran cuatro horas y cacho En avión No mames Lejísimos Entonces ni siquiera pude ir a ese Fui a tres Y el de Brasil Ahí sí fui A cuatro partidos Pero Primero Estaba difícil El poder ir a otro Por el boleto Y luego el transporte Era un pedo ¿No? En Brasil y en Rusia Pero aquí El transporte La cercanía A los estadios O sea Eso estuvo muy chingón Que pudieras ir A más partidos Y Había Ahora que ya hay aplicaciones O sea También en Rusia Había internet Pero Ahora la neta Está muy cabrón El pedo las aplicaciones Y en chinga Te metías A ver si hay boletos Ya me formé En la fila en línea Pum ¿No? A lo ticket master Salvo Que aquí no clonaban Los boletos Eso también Que nadie lo menciona El internet No mames El internet Está Dios En el celular O sea Yo podría hacer En vivos Todos los días Y wey Con 500 baros 600 pesos Me duraba 15 días Pero internet Bien O sea Subía lo que yo quisiera Podía hacer en vivos Estabas en el estadio El estadio 89 mil personas Y podés estar Haciendo un en vivo Ahí Y no se te iba A la señal Eso estaba muy cabrón Que igual No es Nada de la organización Ni nada O sea La Pues la Telefonía de acá Estaba muy cabrón ¿Qué es? Vodafone Para darle el comercial Completo Wey Muy cabrón La neta Súper buena Buena Buen internet Y Pues ustedes vieron Un chingo de gente Grabó Lo que quiso Historias En vivos Reels TikTok Todo se subía En el momento Estabas en el estadio Y no había ningún problema Eso La neta Va a ser Va a decir que es una mamada Pero esto es Lo mejor Del mundial Para mí es lo mejor Del mundial Ese pedo Que les acabo de decir También los estadios Tenían internet alguno Entonces Estaba muy chingón Estaba muy chingón Este Ahora sí No mames Le estás mamando El turismo Mucha gente me dice A ver Ok Ya nos dijiste todo esto Y todo esto tiene que ver Con el mundial Pero el país ¿Regresarías? ¿Irías de vacaciones? ¿Lo recomiendas? La verdad es que Lo que nos dijeron Es que La estadía Promedio De alguien Que viene a Qatar Es de un día y medio Dos O sea Realmente es un lugar De paso Y es lo que comentaba Ahorita Con O sea Jake ¿Cuántos años tienes? 29 29 Omar 28 28 27 27 27 No se ve Qué edad tiene Por lo general Todos tenemos La misma edad Un año 27 Yo tengo 33 Entonces Somos chavos Y vine Vine también Con mi novia Hace un año Y la neta Les falta Muchísimas cosas Para que tú Vengas aquí Y quieras Este Quedarte No Porque está el pedo De los tours Del desierto Pero la neta Esos tours También los encuentras En cualquier emirato Puedes ir a Dubai Puedes ir a Abu Dhabi Puedes ir a Bahrein Puedes ir a Oman Puedes ir a otros lugares Y Puedes tener más o menos Lo mismo ¿No? O incluso Deja tú eso Puedes ir a los cabos Y Puedes ir a los cabos Y también tienes Lo mismo Tienes los racers Tienes el El mar al lado Tienes el desierto Hay camellos O sea ¿Cuál es la ¿Cuál es el atractivo De venir hasta acá Solamente por eso ¿No? Y Pues es caro El llegar acá Es caro A ver Cuarenta Treinta y tantos mil pesos Si es caro Si puedes ir A los cabos Si puedes ir A No sé Ya ni siquiera Algo que tenga que ver Tan así Miami Si puedes ir a Madrid Si puedes ir a Londres O sea Con esa lana A lo mejor Te alcanza para Un boleto y medio De avión para ir a otro lado Entonces Es lo que les estaba comentando Tienen que Echarle un chingo de ganas Aquí Para que la gente Venga más En la vida En la vida Van a volver a tener Tanta gente Como en un mundial O sea Eso 100% Ya funcionaron Con un máximo De capacidad acá Entonces Ya tienen el metro Güey Que no mames O sea El metro Se va a quedar ahí Y lo van a usar Las personas Pero Güey Siempre está vacío Ahora que ya acabó El mundial Siempre está Vacío O sea Por vagón Hay Cinco personas Cuatro personas O sea Puedes ir acostado Te puedes quedar A dormir ahí Nadie te dice nada O sea Nunca se llena Entonces Este Ya tienen Como toda la infraestructura E incluso Ahora Ahorita les comento El lugar en donde estamos O sea Tú te asomas Ven los edificios Así chingones La verdad Están muy buenas La zona Vacíos O sea Pero no No vacíos De que Se renta Se vende No hay ningún letrero Pero tú los ves Y está como en obra O sea Está terminado el piso Las luces Todo Pero como cuando vas a ver Un departamento Y ah Bueno aquí es la habitación Y ah Órale Y están las luces Y todo Pero no hay nada Así Todo esto está así Güey Entonces Pues falta gente Que venga y viva ¿No? Y les faltan muchos atractivos Turísticos Fuimos a unas A unas motos de agua Chingón Está divertido Pero volvemos a lo mismo Pues voy a Cancún Entonces Lo que yo siento Que A ver Paréntesis Qatar tiene un proyecto Que se llama Qatar 2030 Me parece algo así Que para el 2030 Quieren que Que sea el emirato Más cabrón ¿No? Y que De hecho Por eso fundaron E hicieron La ciudad De Lusail Este Aquí donde estamos Es Doha Lusail está nada Es como si fueras A satélite Para los que son De la Ciudad de México Si fueras a satélite Y vives en No sé En la Roma O sea Está nada Está ahí pegadito Pero Lusail Que está el estadio ahí Este estadio Donde fue la final Ahí Hicieron ya O están terminando De hacer como una ciudad Güey Que volvemos a lo mismo No hay nadie Güey ¿No? Entonces no hay nadie Y tienen que Llenarlo de cosas Pero La pregunta es ¿Volverías ahí? Pues necesitan tener Cosas para que yo Para que a mí me den Ganas de venir Para que me den ganas De 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 darme el rol Por acá Ya no tienen un mundial Entonces Estábamos Platicando Acá Este Jake Omar y yo Parque de diversiones Parques temáticos ¿Por qué? Porque Ni un mundial Les hizo Hacer cambiar De parecer Del tema Del alcohol Entonces Para venir Y apostar Y venir con las morras No O sea No va a haber eso Entonces algo más familiar Güey Ponte un Disney Güey Ponte un El Six Flags Ponte un parque De Mario Bros Ponte O sea Algo que digas No mames Ah quiero ir allá Porque hay Tal 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 O sea Pues no hay nada de eso Pues a qué vengo Entonces eso siento yo Que les falta cañón No cañón Cosas para poder hacer Porque en tres días Te hiciste todo Ya fuiste a todo También eso Lo más chingón Y está chingón Es los museos La mezquita Pero es como muy Turismo de De señor Güey Y ni de señor O sea Porque al final Bueno Y qué más hago Entonces creo yo Que eso Les falta muchísimo El poder tener Cosas para Para que vengas Te diviertas Si van a estar Van a seguir De muy religiosos Bueno pues Pues entonces Pon parques de niños Güey Parques o cosas familiares Porque si no ¿Cómo voy a venir? Otra cosa A ver Somos fifas ¿No? La mayoría de la gente Que escucha el podcast Es hombre ¿No? Entonces ¿Qué les gusta a los fifas? ¿No? El fútbol La carne Este La cerveza Y las morras Chidas ¿No? Las morras chidas La neta amigos Si Así ¿Cómo se dice? No hubo güey O sea La neta Es que es muy Muy difícil Claro que Pues obviamente Había aficiones Que tenían Ahí algunas cosas Chidas Que están enseñando el culo Y estoy en un podcast Pero bueno Este El chiste es que No No hubo tantas personas Así como para Ay voy a ligar O voy a ir al antro No No sé No se Vio mucho eso Me parece No sé A lo mejor Tienen otra perspectiva La gente que sí vino Pero comparado con Brasil O con Rusia Pues obviamente Hubo muy Muy poco Eso ¿No? Este De que Ay Conocí a una chava allá Ay Una local Ah Güey Es dificilísimo Conocer a alguien local acá Eh No conocí O sea Yo no conocí real O tú sí conociste así Omar Alguien De que güey Me ligué una morra Y Fuimos a cenar No Nadie ligó con nadie O sea Neta No Las que sí ligaron Fueron las chavas Las chavas que vinieron Que conozco Sí Y todas de que Ay bien amables los cataristas Pues sí güey Pues contigo ¿No? No pero dicen que también Había gente que muy O sea Con las chavas Las jalaban Y la foto Y las agarraban Las abrazaban Como que medio acá Sí sí Este A ver El país es un país que Sí respeta Que respeta A la turista A la chava Pero Recuerden que Es un mundial Y viene mucha afición De otros lados Y muchos de que Ay una foto Y no Este Mexas Brasileños Argentinos De donde quieras Así son Y así eran Y la neta es que También Lo que les digo Muchas chavas De que Güey no mames Súper buen pedo Allá los cataríes Me invitaron Al desierto Y me invitaron A no sé de dónde Y me invitan Ah güey Pues Donde están esos Güey no Que yo nunca encontré Ninguno Pero pues obviamente Se las quieren ligar Y las invitan A todos lados A ellas a lo mejor Les fue mejor Pero tú como Fifas Tú como hombre No hubo un lugar O lugares En donde pudieras Conocer gente O sea había Una como fiesta mexicana Que pues no mames Era igual 80% hombres 85% hombres Y pues Nada de mujeres O a lo mejor Iban con sus Con sus esposos Con sus novios Con amigos No sé Pero el caso es que Ese Ese Rollo Pues sí Como que no No estuvo tan cool Pero bueno No hubo quien No vino por eso Como yo Vine yo por el fútbol El hospedaje Yo tuve un hospedaje No mames Superior a cualquier cosa Que podrían imaginar Este No es un hotel Son unos Airbnbs Pero bueno Vayan a ver El canal de A tu lado Es mejor Para los que Quieran Meterse más al chisme Y vean El del House tour Que tuvimos De acá en Qatar Güey Tenemos tres Tres cuartos Súper amplios Cada quien duerme En su cuarto Una cama Pues no sé Si voy a decir King size La otra queen size Y la otra individual Pero Cada quien en su cuarto ¿No? Entonces Muy muy chida Y este Eso es en nuestro caso Pero a ver La verdad es que Somos demasiado privilegiados Comparados con Todas las demás personas Que vimos Y nos platicaban De 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 Lo que vivieron Y la neta Creo que estaba muy caro Para lo que Rentaron O sea Hospedajes de Cinco mil Seis mil pesos La noche Y que nada más Tenías una cama Y el baño Y listo Y lejos Y eso creo yo Que sí se pasaron De lanza ¿No? ¿Por qué? Porque fue muy improvisado y luego había otras que eran como unos lugares como de campo de concentración, la neta, o sea, sí estaba medio deprimente en muchas ocasiones las cosas que se veían y que nos platicaban de, wey, no mames, mi hospedaje, wey, donde estoy, pues está divertido porque ya hice dos, tres compas, wey, pero no mames, o sea, no me dan ganas de estar en el lugar y descansar ahí, o sea, me quiero salir porque, pues no, no está padre, ¿no? Y luego sales y ¿qué haces? Que volvemos al punto anterior, ¿qué haces? ¿no? No hay tanto, o sea, hay mucha gente que vino y que no tenía tantos recursos, que tenían unos buenos recursos o tenía un chingo de recursos, pero un chingo, o sea, gente padrota que, oye, ¿qué hacemos, wey? Me decían, me encontré a Elías Ayub, el que está padrísimo, ¿no? Y platicamos y todo, oye, pero ¿qué hacen? No, pues le digo, aquí está como el centrito, que es el... Ah, no, pues voy ahí, wey, porque pues estamos viendo qué rollo, o sea, no hay tantas cosas, wey, no hay tantas cosas, entonces, este, no importa si tienes mucho, tienes poco varo, no hay tantas cosas, ¿no? Obviamente si tienes más varo, pues a lo mejor puedes ir a un restaurante más chido, pero pues es comer, y ya, y luego, ¿no? Entonces, creo yo que, este, volviendo a la vivienda, al hospedaje, sí se pasaron ahí un poco de los precios. Creo yo que pudieron haber, este, no, es que está un cabrón, ¿no? O sea, construido hoteles, ¿no? Bien, bien, este, bien de huevo, ¿no? Pero no, o sea, se iban a quedar ahí, entonces no sé, creo que, no sé cómo, no me pregunten, no tengo la solución, pero estaba caro y no estaba tan chido, ¿no? Eso, eso creo, entonces, esa parte. Este, ¿qué más? Las aficiones, las aficiones que no sean de Europa vinieron y no mames, ah, chingón, y México, y Arabia, y así, ¿no? Chido. Pero todas las de Europa, no mames, no vinieron en lo absoluto, o sea, vinieron súper poquitas personas y de aquí a Europa son cinco horas, seis horas, ya así te pasaste de lanza nueve horas, o sea, no está tan lejos, y vino muy poca gente, y a ver, también ellos tienen un chingo de dinero, ¿no? O tienen más dinero que los argentinos, que los brasileños, que los mexicanos, que los estadounidenses, ¿no? Entonces, no vinieron, y tienen más posibilidad que muchos países de poder avanzar en las rondas, o sea, Francia llegó a la final y eran el 20% del estadio, sí, mucho, ¿no? Entonces, este, lo que nos comentaron los alemanes es que había una publicidad muy, muy negativa sobre Qatar, lo que ya todos conocemos, de los trabajadores, de los derechos, de lo del LGBT, todo eso, había una publicidad muy negativa, y ellos, o sea, nos dicen que fue como irónico, porque dijeron, güey, no mames, o sea, es demasiado, demasiado negativa, ¡vamos! O sea, no es cierto, güey, ¿no? Entonces, ya vinieron, y sí, se dieron cuenta que la publicidad negativa sobre Qatar era mucho más de lo que en realidad era, ¿no? Eso sí, sí, este, nos comentaron, eran unos alemanes, y nos comentaban que estaba mal visto venir, o sea, si tú eras alemán, si tú eras, este, de, de España, o de Inglaterra, o así, que tú decías, bueno, voy a ir, puta, güey, no mames, o sea, estás apoyando eso, ¿sabes? Todo lo que nos dicen que está mal de Qatar, te gusta, lo apoyas, ¿no? Entonces, como que mucha gente evitó venir, y sí, conocí varias personas de otros países que dicen, no, pues yo iba ahí, pero no me animé al final, güey, porque pues dicen que no mames, que esto y eso, le digo, pues no es, no, güey, o sea, no, no es tan así como, como lo estás poniendo, ¿no? Entonces, hubo mucha mala publicidad, y faltaron muchos europeos, ¿no? Esperamos que en el próximo mundial no pase eso, pero, este, así fue, así fue, eh, de las aficiones que mejor vi, o sea, que más, más vinieron y estuvieron, creo yo que fue solamente la de Marruecos, que la neta es bien pesadota, ya les dije, o sea, ¿pero qué hacen? ¿Por qué es pesada? Pues son muy, son groseros, este, son descuidados, te empujan mucho, ¿eh? Invasivos. Invasivos, o sea, como que, no sé, te empujan, te gritan, este, no sé, raro, 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 este, y ya, Marruecos, Arabia Saudita, México, Brasil, Argentina, creo que esas cinco para mí fueron las, las top, ¿no? Esas, esas son las top, no sé cuál una más que otra, pero bueno, también los de Brasil, este, iban llegando, o sea, cuando más brasileños hubo fue en el partido que los eliminaron porque apenas iban llegando para los siguientes partidos, este, ellos, ellos no son como los mexicanos que, que venimos a la, a la fase de grupos y luego nos vamos, ¿no? Ellos no vienen a la fase de grupos, sino que llegan después, entonces, este, qué chingón, ¿no? Qué chingón confiar tanto en tu selección. Lástima que en esta ocasión, pues, no, no pudieron estar más tiempo, pero también, ojo, también los brasileños son pesados, pesados, pesados. Los eliminaron, pero, si, este, nada más porque no hablamos el mismo idioma, pero estoy seguro que les caerían más mal que los argentinos, que muchas personas en México no, no los, no los tragan, ¿no? Pero bueno, este, las aficiones, lo malo, lo malo, o sea, de las cosas que decían y que sí pasaron. El tema de LGBT, no es como que vimos gente de, ay, mira, este, se lo llevaron porque se dieron un beso entre los hombres o entre las mujeres. No, pero, por ejemplo, Jake traía una playera de arcoiris y no lo iban, que tenía un arcoiris, no era, y era una licencia de, de Hawái, que traía un arcoiris. Y traía un arcoiris porque así les gusta allá, ni siquiera es porque Hawái apoya a la comunidad LGBT, no, no, no. Entonces, traía una playera que traía un arcoiris, ay, no, 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 pues, a ver, no, qué pedo, güey, no lo, no lo dejan pasar por eso. Y ya un güey se dio cuenta de qué era y cómo era y ya le explicaban, ah, vale, pásale, y no hubo pedo. Pero sí, güey, o sea, eso, pues, no sé, creo yo que hay de, de, de cosas a cosas y estoy, yo estoy de acuerdo en el tema de que a lo mejor en su religión y en sus mezquitas, ¿no?, donde, donde rezan, pues, no esté permitida cierta ropa, ¿no? Va, esa te, te la compro, pero bueno, ya ni siquiera tener ese rollo de una preferencia, o sea, pues, ya estás relacionando la vida de otras personas con, con la religión, ¿no? Entonces, creo yo que eso no, no, no estuvo tan chido. ¿Qué otra cosa no estuvo tan chida, güey? Estamos, estamos... Eh, los policías en el estadio. Sí, los policías. Los policías no tenían como que tacto, güey, eran muy bruscos y... Sí, son, son muy, son muy bruscos. Ah, eso también, eso, 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 güey. A ver, hay un contraste muy cabrón de hospitalidad aquí, porque hay unos, eh, que, que son la gran mayoría, que son de otros países que vinieron a vivir acá y que no te tratan chido, no por eso, ¿no?, sino porque no saben y, y, y no es como que, ay, claro, quédense en Catar, está bien chido Catar. No, 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 ellos están aquí porque, pues, huyeron de su país y, y son muy groseros, muy bruscos, ¿no?, mal. Pero, está el otro contraste que está muy cabrón, que es de todas las personas que viven acá, que igual, en las mismas condiciones, vienen a lo mejor de Pakistán o de, este, de la India o así, y que saben, o sea, que son más leídos o son más conscientes de que las personas tienen una pésima imagen de Catar y que no quieren venir, entonces, ellos, atípicamente, son amables, o sea, de que, sí, no, hey, no, aquí es Catar, welcome to Catar, pero así, o sea, te lo dicen tal cual, ¿no?, así de que, algo se te pierde y, aquí está, aquí está, no te preocupes, es Catar, aquí es Catar, welcome to Catar, ven a Catar, visita Catar. Ajá, o sea, hay, hay gente que, en un inicio, ah, sí, había mucha afición que era pagada, la neta, ahorita vamos a eso, este, pero, pues, que se ve que estaban pagados y eran amables y eran emocionados por el mundial por, por, por orden, pero hay un montón de gente que quería intentar hacerte ver que Catar no era todo lo que decían. Hay una entrevista, este, de un argentino que, que está en La Corniche, que es un lugar por acá y que son unos argentinos que dicen, no, yo me voy a quedar a la final, ya perdí el avión, ya no tengo hospedaje, este, y llega un güey de, de Catar, o sea, un güey no catarí, un, no sé, un güey de la India, ¿no?, por así decirlo, y dice, come to my home, vengan a mi casa, vengan a mi casa, y, y como que se ríen, no, no tienen dónde quedarse, y no, pues no, en mi casa, y agarra las maletas, vengan, ustedes se quedan en mi casa, no se preocupen, eh, this is Catar, esto es Catar, bienvenidos a Catar, o sea, como de, a la verga, o sea, si hay un chingo de gente que quería enseñarle al mundo que Catar estaba chido, güey, que vinieran, porque, pues, sí, güey, o sea, creo que es algo muy chingón para la gente de acá, que a lo mejor empiece a haber turismo, que haya otra fuente de ingresos, que ellos puedan trabajar en eso, los Uber, que son un chingo, pues obviamente si hay más personas van a tener más trabajo, entonces, me parece muy, muy bien de esas personas, y muy mal de las otras, ¿no?, de, de los policías, de los güeyes que son muy rígidos, de, a ver, pues a lo mejor vienen de un, de un pedo muy, muy cabrón, ¿por qué?, pues vienen huyendo también de otros lados, entonces, se entiende, más no se justifica, pero eso, eso no estaba chido, bueno, la, la de los, la, la, las aficiones, que había mucha gente que estaba pagada, que eso es algo que no saben, ¿eh?, eso está, algo que, que nos dijeron personas así, de por acá, recuerdan que hay estos de, güeyes de la India argentinos, o güeyes de la India, este, o de Bangladesh, de Brasil, bueno, pues totalmente, ¿no?, si es cierto, en la, en la fase de grupos había muchos, y, eh, pues luego te reías, no, no mames tú, güeyes, qué pedo, eh, vienen a, vienen, pues por, ¿por qué?, ¿no?, porque les gusta mucho el Brasil, pero ya veías a tantos, unos de España, y luego traían la misma playerita, la misma banderita, y, ay, güey, no mames, no se pusieron de acuerdo, ¿no?, todos, para irle al mismo, no mames, o sea, pues era obviamente una, un rollo de que alguien les pagó para que estuvieran ahí, ¿no?, entonces, este, incluso, por ejemplo, los brasileños o los argentinos, que, que ellos traían su cotorreo, y se juntaban estos güeyes, y los argentinos, y, ay, no mames, güey, ya se iban para allá, porque la neta, güey, estaban de, este, no sé, muchachos, ahora no venimos, y llegaban, y son de verga, güey, no mames, así, güey, así, güey, no, no hablas español, no te la sabes, o sea, entiendo que quieras, este, hacer algo, pero, güey, y bailaban, y así de, güey, no mames, o sea, ni es normal, ni estamos en ese mood, ¿no?, entonces, este, pues sí, mataban mucho el pedo de, de muchas aficiones, y, y ni pedo, ¿no?, pero, pero, ahí les va la justificación, güey, que es algo que pasó, este, Qatar, como bien saben, hubo un gran tema, de que, güey, pues vinieron acá los, los, ¿cómo se llama?, la, las personas de la FIFA le dieron el mundial a Qatar, y no debió de haber sido, y es que, este, era mejor otra, y fue comprada la sede, ¿no?, entonces, sumado a eso, y luego que había muchas cosas que no estaban bien, eh, como lo del alcohol, y pues, no mames, la, la, una de las marcas principales que patrocina el mundial es de alcohol, entonces, hubo mucha negatividad, e incluso, más allá de lo que sí, sí es cierto de Qatar, había más, más mala publicidad de eso, ¿no?, este, no solamente, a lo mejor algo que inventaban, sino que todo lo, lo aumentaban, ¿no?, entonces, había una campaña, había una campaña en contra de, de cosas que sí tenía Qatar, pero aumentadas, ¿no?, por el, por, por 10, entonces, una de esas cosas también fue que otros países empezaron a comprar entradas de los estadios para que se viera vacío, o sea, hubo, hubo mucha gente que, hubo muchos países, como para hacer ver mal a Qatar, compró entradas, güey, entonces, que, que ojo, eh, eso, dije, madres, porque sí soy y me ha pasado, este, ahora con el, con el mundial, este, acá el chismecito personal, güey, el, el primer día, todo reservado en mi restaurante, ya saben que, que tengo un restaurante, algunos, este, en, en, en Querétaro, todo reservado, ah, huevo, y luego dicen, oigan, pero sigan poniendo que vengan al restaurante, ah, cabrón, ¿por qué?, lo, pues, porque muchas veces los que reservan son otros restaurantes, no mames, pues sí, o sea, tiene sentido, o sea, es una guerra sucia de, güey, te reservo, entonces, pues, ya nadie va, ya, cuando alguien habla real, que quiere ir, le dicen, no, pues ya está lleno, de pronto ves las mesas y hay tres, güey, de quince, no, no mames, ¿cómo es que, que estaba reservado y nadie vino? Bueno, pues te reservaron personas que no eran, entonces, este, pasó eso acá, entonces, lo que hacían, esto, esto es totalmente chaqueta mental, eh, o sea, no es algo que lo supiéramos, lo que sí sabíamos y lo que veíamos es que, de pronto había un grupo de gente de otro país, no, vamos a ponerle que de Bangladesh, de la India, que eran los que más traían esas banderas, había alguien que los coordinaba y, hey, 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 come, 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 y, boom, y ya, iban un chingo, güey, y así iban un chingo, eso lo vimos, pero, lo que no vimos y suponemos es que los citaban en algún lugar, cerca de los estadios, vénganse, ¿no?, pum, entonces, tú estabas en el estadio y, no mames, eran, qué, este, empezaba a las diez el partido, nueve cincuenta, no mames, estaba al sesenta y cinco, sesenta por ciento el estadio, y de la nada moco se llenaba, güey, o sea, como que los citaban en algún lugar y, y como que, a ver, échame diez mil acá, cinco mil acá, y los metían, güey, ¿no?, que hubo unos mexicanos que, que, este, nos dijeron o lo vimos, que se metieron junto con esa bolita, me dijeron entonces, este, me, me comentaron esas personas que habían ido a una bolita de esas que como que se hicieron pendejos, ¡ay, no, no, no!, como que quítense ustedes, ¿no?, los sacaron de la bolita de los güeyes de la India y cuando iban a entrar se metieron con ellos, sin boleto, sin nada, se metieron y ya, estuvieron en el estadio como parte de todas estas personas, ¿no?, porque, pues, eso, eso quería, ¿no?, que se vieran llenos los estadios y en fase de grupos eso pasó. Lo que me impresionó y se me hizo chido es que después de grupos ya no había de estos, tan no había que no, no había ambiente, o sea, eran puras personas normales que llevan, iban al estadio y, y ya, en, en fase de grupos estaban estos güeyes y bailando y, y haciéndole a la mamada, pero ahora eran güeyes igual, a lo mejor de Bangladesh, de la India, pero en grupos de tres, grupos de cuatro, sin trompetas, sin tambores, con playeras diferentes, o sea, ya no eran personas que, este, habían ido como de acarreados, eran personas que sí, tenían origen de esos países, pero ya iban por el fútbol y, eh, por eso se llenaban los estadios y la neta estuvo chido, eso me gustó, que al final, creo yo, bueno, a lo mejor no en todos los partidos, pero yo creo que, sin los acarreados, también se hubieran casi llenado los, los partidos, porque a ver, en Brasil, en Rusia, güey, tú tuvieras algunos partidos que no mames, o sea, pinche partido traía 30% de, de, de las personas, ¿no? Porque es obvio, no mames, como estas dos selecciones van a tener el 100% del estadio, pero en este caso, sí, sí sucedió y mucha gente, volvemos a lo mismo, no había nada que hacer, puta, ¿qué hacemos mañana? A ver, ah, no mames, juega Portugal, pues vamos, ¿no? Conseguías boleto, ibas, entonces, eso, ahora sí que el que no hubiera tantas cosas que hacer en Qatar, fomentó que más gente pudiera ir a los estadios, o quisiera ir a los estadios, y, ¿qué más? Pues ya, ya, acabamos, acabamos, eh, el nivel de los partidos, bueno, pues yo creo que ya es cosa de cada quién, de los que hayas podido ver, a mí me gustaron, eh, mucho, eh, me gustó mucho el nivel que, que hubo en esta, en esta, eh, mundial, eh, hubo partidos, obviamente, que pensabas que iban a estar muy cabrones, por ejemplo, los de Inglaterra, pensabas que iban a estar muy cabrones los de Estados Unidos, y puta, güey, o ris, ¿no? Este, el, el de Brasil contra Ghana también, puta, no, algunos que estuvieron medio, medio de hueva, pero bueno, pues así es el fútbol, así pasó también con, con partidos que decían, no, esta madre va a estar aburridísima, y no mames, bien chingones, a lo mejor era el mejor de la jornada, pero bueno, eso ya es a criterio de cada quien, ustedes, ¿qué piensan? Escríbanme en Twitter, si lo están escuchando, en Spotify, díganme qué, qué les pareció este mundial, y, si lo están viendo YouTube, coméntenme, coméntenme, este, qué les parecieron los invitados, qué les pareció el mundial, eh, en, en general, a ustedes, cómo les vibró, si ustedes no vinieron al mundial, bueno, pues, desde sus casas, qué es lo que sintieron, ¿no? Cómo, cómo lo, lo vieron, y, eh, pues, muy, muy contento, muy feliz, la verdad es que yo estoy súper consciente de cómo fui en Brasil, de cómo fui en Rusia, de cómo vine ahora, y creo yo que ustedes también se han dado cuenta que estoy, eh, de la mejor manera posible, o sea, me, me la pasa increíble, tengo un lugar en donde quedarme poca madre, de, vienen a hacerme la limpieza, güey, imagínense eso, son cositas que dices, no mames, ¿no? Y aparte, yo, con Jake, aquí, en, en el, en el departamento, ustedes no saben, pero pues, es muy sucio, ¿no? O sea, se cagan, se cagan en el pasillo, Omar, pues, o sea, es, es limpio y todo, pero él ya huele mal, o sea, se baña y ya huele mal, o sea, por el curry, este, no, pero, la neta, súper bien, conseguí todo muy bien, los, los boletos, el transporte, eh, grabé bien, no me cansé, güey, ahorita estoy así, vamos a hacer ejercicio, güey, vamos a grabar más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no me cansé como en Rusia, como en Brasil, y la neta, me fue increíble, espero que ustedes también lo hayan sentido así, que no haya sido, nada más una percepción mía, así que, ah, pues, qué chingón que te fue bien, pero estuvo de la verga lo que hiciste, ¿no? Este, las crónicas se pueden ver en el canal de 2DNMEX, para que ustedes las chequen, si no, si es que no las vieron, eh, el pedo es que solamente es para México, si ustedes son de otro país, pues, van a tener que usar un VPN, eh, la única, es la única manera, se meten al canal de 2DN, prenden el VPN, lo actualizan y pum, les salen todos los videos, este, la verdad es que yo viví el partido más cabrón de mi vida, que fue el, el, el de Argentina contra Francia, obviamente, yo soy una persona que obviamente se emociona por el fútbol, pero, no mames, ese partido, una mamada, güey, o sea, no, no, no sé, y pasa, ¿no? Muchas veces vas al estadio y dices, no mames, qué partidazo, y de pronto llegas, llegas con alguien que lo vio en tele, y, puta, güey, pues, más o menos, ¿no? Y ahora, yo digo, qué pinche partidazo, ¿verdad? Y leí a la gente que no fue, y, y me dicen, sí, güey, no mames, estuvo muy cabrón, entonces digo, a la verga, o sea, sí fue un partidazo, y, y lo que yo vi, sí, no mames, estuvo más cabrón, entonces, que, que lo que por lo general llego a ver, ¿no? Entonces, estoy muy feliz, muy, muy contento, gracias por estar en este camino, gracias por estar con nosotros, mucha gente también preguntó, oye, ¿vas a seguir ahí en tele? Y no, pues, no, güey, o sea, en tu DN, pues, fue, fue para trabajar en este evento, no sé si vaya a haber algo después, con ellos, con alguien más, con, no sé, pero yo en lo mío, muy contento, llevándoles a ustedes muy fuera de lugar, les mando un gran abrazo, feliz Navidad a todos, porque no, no creo sacar un podcast antes de Navidad, y esperamos que el próximo año nos vaya mejor, nos vaya mejor, que tengamos unos mejores invitados, mejores entrevistas, mejores lugares a los que podamos ir, y llevarles a ustedes más sobre el fútbol, y sobre otros deportes, que también hay mucha gente que dice, ay, de béisbol, ay, de box, claro, de pronto podemos conseguir a alguien, es difícil, porque también tienen que comprender que, este, pues, también está bueno que la gente lo vea y lo escuche, entonces, pues, lo que más hay es gente que le mama el fút, este, si hay mucha gente que le gusta el americano, pero hay veces que, que está difícil, o la UFC, güey, la entrevista comprando, pues, a veces que, a lo mejor le fue mejor la del ruso, el samoguil, y no, entonces, este, así pasa, así pasa, entonces, yo voy a trabajar lo suficiente para que ustedes tengan un gran contenido, que se entretengan chingón, que podamos conocer más sobre el deporte, y, eh, claro que sí, divertirnos juntos. Muchas gracias por escucharme, gracias por estar conmigo este año, gracias por estar conmigo este mundial, les agradecemos de parte de todo, whatever tomorrow enterprise, ay, tomar esos güeyes, esos pinche empresa de mierda, este, les mando un gran abrazo amigos, y, eh, esto fue su podcast, muy, muy favorito, muy favorito, hasta luego.